Todos en algún momento determinado nos ha presentado grandes oportunidades. Y todos hemos llegado, ustedes en casa y nosotros acá, porque hemos aprovechado oportunidades. Hoy los jugadores de Millonarios tienen una hermosa oportunidad, una linda oportunidad. ¿Van a jugar contra un equipazo? Sí, van a jugar contra jugadores experimentados, sí, van a jugar contra selecciones de sus países, sí, todo lo que ustedes quieran. Pero al final de cuentas, es un partido de 11 contra 11 y es fútbol. En eso tienes razón, en eso tienes razón. Es un partido 11 contra 11. El técnico tendrá que decirle eso, tienen dos ojos, tienen dos piernas, tienen dos orejas, son jugadores, son personas común y corriente, son jugadores de una alta calidad. Eso no significa que Millonarios no pueda conseguir la victoria, podría conseguir la victoria. Ahora, ahora, todo vale en el contexto y el análisis, ¿cierto? Todo vale. No ha perdido Flamengo en el 2024, lleva 16 partidos invictos. En los estaduales, ¿no? No, eso hay que darle contexto, le ganó a Vuelta Redonda, a Bangú. En el estadual hay equipos de segunda, tercera división, hay que decir eso. Para, le ganó 3-0 a Iguacú, empató 0-0 con Fluminense. Aunque le ganó los dos clásicos a Fluminense, empató 0-0 con Fluminense, y antes le ganó 2-0 a Fluminense, le ganó 3-0 a Madureira, le ganó 2-0 a Fluminense otra vez, le ganó 4-0 a Boavista, le ganó 3-0 a Visitante a Bangú, le ganó 3-0 a Volta Redonda, le ganó 1-0 a Botafogo, empató 0-0 con Vasco da Gama, le ganó 2-0 a Sampaio Correia, 0-0 con Portuguesa, 1-1 con Orlando City, 1-1 con Iguacú, Iguazú, 2-0 le ganó a Philadelphia Union y le ganó 4-0 a Audax Rio. De todos esos cinco partidos son competitivos. Ese 0-2 que le termina ganando a Fluminense, Fluminense estaba con todo el combo. El contexto es de que es un equipo que viene bien. En todo el año Flamengo ha recibido dos goles, pero hay que ver los rivales a los que ha enfrentado. Vamos a ver los trinos de la gente que ya opina con nosotros hoy, qué va a pasar en el campín, Millonarios gana, empata o pierde. Piñarote, bienvenido a su otra tarde, ¿cómo le mató bien? Sí, señor, gracias. Vamos entonces con los trinos, hay que ser tendencia, ¿no, Mata? Sí, señor, sí, como siempre, obvio que sí. Sí, Andrés 1297 con la foto de Messi, dice, numeral Saquelar Gouin, hoy gana Flamengo, pero Millonarios sí pasa la fase de grupo. Saludos desde Montería, Córdoba, saludos al Papurri. Gracias. David dice, buenas tardes, señores, hoy en el campín pierde Millos, no sé si por goleada, pero pierde. Saludos con Whisky en mano a Mariano. A carajo, David, chin, chin. Carajo. Danilo Zuluaga Gómez, dice, hoy gana Millos 2-0, numeral Saquelar Gouin, opinión imparcial de Danilo. Gracias, Andrés Titi Rodríguez, hincha del Junior, dice, buenas tardes. Saludos desde Soledad Atlántico, hincha del Junior, pero le haré fuerza a Millonarios. Gana 1-0. Saludos a Olsen Deportes y JJ Miranda. Gracias. Gracias. Dale, Titi. Oscar Javier, hincha de Millos también. Hoy gana el embajador. Anotaciones de Castro y de Cataño. Saludos desde Pauna, en Boyacá. Numeral Saquelar Gouin. Pauna. Gracias, Osquito, un abrazo para ustedes, señores y señores. A Níder Martínez. Everton Ribeiro juega en Bahía. Tiene razón. Se prepara el Bahía este año. Ah, no, no está más. No, es el Everton que está ahí, que está suplente al que yo me refería. Es un crack. Vale, pero ese cuál es? Ese... No, pero ese es el que venía... No, ese es el que... Es que Everton Ribeiro era el que estaba... El que todos conocieron. El que hubo muchos años en Flamengo, que campeón, capitán. El surdo, el que está de cáncer en la colección. No, 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 pero es que este Everton también es surdo. No, pero es otro, este es otro. Este es Everton Sousa. No es Everton Ribeiro. Este es Everton Sousa. Sí, pero no es el... Este no es Sousa, pero es el titular, el Cebolinha. Claro, claro, Cebolinha. Sí, ya tiene 34 años. Es que hay tantos Everton. Cebollita, Cebollita. Pero Everton Ribeiro ya fue Gambay. Sí, sí. Que es buenísimo. Ahí en Brasil hay tantos Everton como en Colombia John Jairo. Sí. Por eso le dicen J-O. Pero J-O hay uno solo. No, hay varios también. Bueno, bien. Ahora, es... A ver, si nos aterrizamos, Matador, a lo que son las nóminas, nos ponemos una nómina sobre la otra y sí hay una que brilla, evidentemente. Pero yo creo que nosotros podemos pensar en que Millonarios hoy salga y hay un factor que no es un factor a tener por debajo y es el tema de la altura. Sin ninguna duda. El tema de la altura sí, güey. Y para algunos, viste acá, dicen... No, para mí no, para mí. ¿Altura es la que va a jugar Medellín el jueves? También. 4.150 metros. Eso sí es altura. El alto. Lo de Bogotá, con esos jugadores, no veo que eso pueda pesar. No, Pablo. Yo te voy a decir una cosa, Pablo. Nosotros, criados aquí en Colombia, de vez en cuando veníamos de vacaciones a Bogotá o a veces íbamos para Manizales, ¿cierto? Uno de Bucaramanga difícilmente iba de vacaciones a Pasto, pero bueno, era gente que iba a Pasto. Hermano, venga, yo le digo una cosa. Que yo me acuerde cuando yo subía de las primeras veces de Bucaramanga o de Cali a Bogotá, eso el pito le agarra a uno acá, viejo. Olvídese. Usted no puede negar un factor que ha sido contundente. Contundente. Ah, que hoy en día se toman la pastillita que le gusta a Mariano o que se meten a la cámara hiperbárica o cualquier cosa de esas. Ok, pero que les pita, les pita. No, no, y es que, matador, matador, si siempre le criticamos al junio de Barranquilla que siempre que viene a la altura o que va a Tunja o que va a Bogotá, un equipo que durante el año pasa por Bogotá, por Pasto, digamos que juega 10 partidos en altura y le cuesta, ¿cómo van a ser ellos que no haya altura allá y que vienen acá? Esos tipos agarran la pelota y vaya, quítesela en la altura, en el llano, donde sea. Vamos a ver. Flamengo es un equipazo. O sea, nunca lo va a tener millonarios. Nadie lo está negando, estamos hablando de la altura. Nunca lo va a tener millonarios. No, 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 el equipazo que es. Así lo va a tener millonarios, pero es que hablar de la altura con la calidad de estos jugadores. A mí me preocupa esa defensa de Michos que creo que nunca jugó a Juntas. Eso sí es preocupante. Esos cuatro de fondo nunca jugaron juntos. Eso, papurri. Y entonces van a enfrentar, Joan Hernández que tiene 18 años, Alex Moreno Paz que tiene 22 y que ha jugado un partido sudamericano en toda su carrera, contra Everton Cebolinha, contra Pedro, contra Diarrascaeta. Incluso Alfonso tampoco tiene mucha experiencia, pero Alfonso lo que tiene es personalidad. Yo Alfonso lo veo como un tipo que contra cualquiera va y te mete y te mete y no tiene ningún problema, me parece. Hay que jugar, no solo meter. Nosotros hemos hablado aquí del recambio de millonarios, de la nómina de millonarios y a quién más pone. Princes se retiró hace muchos años. No pasa que las lesiones también lo han matado. No, no, no. Digamos que dentro de la manera hay que tener en cuenta todo el contexto que dice Pablo también. Pues hay dos pelados que no han jugado mucho, pero también hay que tener en cuenta que aquí, en este estadio, con la experiencia que ya tienen Macalister, Cataño, Leo Castro y Jordana, ¿y por qué no pensar en que esos cuatro también la rompen hoy? No, no puede pasar. Además, la motivación está a tope, ¿no? Además, le digo una cosa, David Luis tiene 36 y es suplente y David Luis le digo... Pero Matador, ¿qué pasó cuando vino Felipe Melo? Con 38. Se los comió crudos a todos los de millonarios. Pero era la primera copa de millonarios, de ese millonario de gamero. ¿Usted cree que ya no aprendieron? Bueno, esperemos que sí. Pero por supuesto que sí. Además es distinto. Es distinto porque eso eran chaves de ida y vuelta. Estos son grupos de seis partidos. Se toma de otro punto de vista, no es vida o muerte. Esto es un partido de seis. Entonces, ¿usted le sale de tu a tu a Flamingo o lo aguanta? No, yo salgo jugarle como un juega millonario, atacarlo. Pablo. Yo lo ataco. Sí, sí. O sea, yo no traicionaría la idea. El tema también es el presente millonario. Millonario está a través de...